...10 y 53 de la mañana de hoy, martes, segundo día de la semana, 24 de agosto, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ya están, por supuesto, enganchadísimos a Canal 43 en el 94.5 y, por supuesto, a nuestras plataformas digitales. Gracias por permitirnos el ingreso a sus dulces hogares. Bien, de lleno nosotros nos vamos a ir a la información en el nivel local, qué es lo que está sucediendo en Cusco. Ahí justamente estamos viendo imágenes porque trabajadores municipales continúan exigiendo el pago por sus labores, denuncian abandono de autoridades, pues no cuentan con el recurso para alimentar a sus familiares. ¿Cuánto tiempo están adeudando, no? Vamos a nosotros estar al tanto, por supuesto, de esta información. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de incendios forestales. ¿Qué es lo que está sucediendo? No solo en el Perú, también en Bolivia. Bueno, incendio de grandes proporciones que se originó en Bolivia, se extiende hasta Paraguay y genera alerta en el Perú. Bueno, Bolivia alquila un avión estadounidense para combatir el avance de las llamas, mientras que Perú decreta la alerta por la llegada del fuego al territorio peruano. Tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Bien, con esta información nos vamos de lleno al plano nacional y vamos a hablar justamente de la vacunación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha indicado el MINSA? Bueno, el MINSA evalúa implementar una tarjeta verde que acredite que uno está vacunado y sin COVID. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, adelantó que su sector evalúa la posibilidad de implementar una especie de pasaporte sanitario en el Perú o una tarjeta verde, la cual acreditaría que un ciudadano cuenta con su esquema completo de vacunación o que ya no tiene COVID. Qué buena iniciativa, ¿no? Debería de ser esto desde mi punto de vista. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del bono aquí en nuestro Perú. ¿Cuándo se va a dar a cabo y quiénes van a recibir? Bueno, ya es oficial. El gobierno autoriza entrega de 700 mínimo por hogar, 700 soles. El gobierno oficializó ayer la entrega del bono que se ya denomina Yanapa y Perú, que consiste en un subsidio de 350 soles para cada persona en situación de pobreza, con un mínimo de 700 soles por familia, como parte de la estrategia de reactivación de la economía afectada por la pandemia, pues, del COVID-19. Con esta información, nos vamos de lleno al plano internacional para poder hablar de Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Israel autorizó la tercera dosis de la vacuna de Pfizer para mayores de 30 años. El Ministerio de Sanidad de Israel autorizó la medida de urgencia y así aumentar el número de inmunizados con tercera dosis, que hasta la fecha se reporta en más de 1.5 millones. Y así se podrá continuar con un nuevo rango al que había empezado en julio con solo mayores de 60 años. Ahora ya mayores de 30 van a ser inmunizados en Israel con la tercera dosis. Qué buena, de verdad, opción y alternativa. Bien, nosotros con ello hemos llegado a la parte final de este bloque informativo, pero usted quédese, como siempre, en la programación buena que brinda, por supuesto, Canal 43. Pero antes de este bloque agradecemos a Orión Supermercados, la estrella de los precios bajos. ¿Usted quiere ahorrar? Nosotros le llevamos los días estelares. El día de hoy corresponde, como está viendo en su pantalla, al pescado entero de Jurel. Este producto lo va a encontrar económico en cualquiera de nuestras seis sedes de Orión Supermercado. Pero quiere alternativas. Tenemos Jurel y también tenemos el salmón, rico en proteínas, ¿no? Pues a precios cómodos, competitivos al del mercado. Vaya a hacer las compras respectivas, cómprale al Cusco. Y de esta manera generamos puestos de trabajo y, por supuesto, incrementemos los ingresos en nuestra región que tanto nos hace falta. Bien, nos despedimos. Quédese en la programación de Canal 43 de nuestras plataformas digitales. Nos encuentras como SSN web y, por supuesto, en el 94.5 FM. A continuación ya se viene Star Deportes con nuestro compañero Cixo Vidal Ibarra. Buenos días. Permiso.